Tenemos que hablar de otro rubro que se incorporó recientemente a las nuevas actividades habilitadas. Una fábrica de muebles, que ya está en plena actividad. Vale, estás en el lugar. Hola, ¿cómo va Loreguille? En la zona de Lugano, vamos a hacer un trámite que como lleva tiempo, mientras les cuento, lo voy haciendo. Que tiene que ver con el ingreso. Esto que decían ustedes del protocolo es fundamental. O sea, cada empresa, cada fábrica, gracias, para empezar a trabajar, tiene que tener todo su material listo. En este momento entra una especie de jaulón que no está diseñado por el tema de la pandemia, sino que es la cuestión de seguridad. Pero aprovechan esta zona que está toda sanitizada para que cada persona que llega al lugar pueda hacer su paso. El distanciamiento. Vos me vas a rociar con algo, ¿verdad? A ver. Ahí está. Se rocian con alcohol. Perfecto. Ahí pasa Javier, yo me distancio. Me van a tomar la temperatura. A ver, Javier Kurzberg. Antes de entrar a esta actividad. Está a todos lados, Javi. Temperatura. Plata de temperatura. ¿Cuánto tenés? 35,8. 35,8. Bueno. Perfecto. Ah, pará, me falta el... Sí, ya me faltaba. Me falta esto. Alcohol es el en las manos. Mirá, mirá. Sí. Muy bien. Muy bien frotado. Ay, a Javier le están tomando la temperatura. Ahí está. Bien. Bueno, el alcohol en gel se lo puso, voy a aclarar antes, porque ahora está manejando y si no se le resbala el foco y la cámara. Acá está Federico. Bienvenidos. Hola. Gracias por... Esperá. No tiene el micrófono porque nuestro ayudante también se está... Es cierto. Ahí está. Perfecto. Vamos. Por favor. Ahora vamos a charlar, tranqui chicos, porque les quiero mostrar eso. Les vamos a mostrar la parte superior. Dale. Y ahora les cuento. ¿De qué estamos hablando? Es una fábrica que ya pudo volver presentando todo este protocolo. Bueno, una fábrica de madera que hace muebles. Este rubro ahora Federico nos va a contar, es importante, porque las mueblerías vuelven mañana a atención al público. Pero las fábricas, y ahora sí cuando nos acomodemos y vamos a conocer la planta, es muy impresionante empezar a ver cómo vuelve a la vida la fábrica. Y ahora sí, Federico, ahora te vamos a poder escuchar con el micrófono. Esto donde estamos llegando, ¿qué es? Es la planta nuestra principal, donde están obviamente trabajando la mayor cantidad de personas que tenemos, que son aproximadamente hoy 180 personas. Claro, habitualmente son más. Son más, sí tenemos un grupo de riesgo que obviamente no puede trabajar y está aceptado, pero en estos momentos, bueno, nada. Lo que tenemos de acuerdo nosotros es que tenemos una amplitud muy grande, entonces el riesgo del distanciamiento es muy bajo. Claro, porque están todos, cada uno ocupando su puesto. Una planta de 200 empleados que ahora están trabajando 180, el resto son... Un grupo de riesgo por mayor edad o por enfermedades. Vamos a ir caminando, ustedes van a escuchar el ruido obviamente, pero porque las máquinas están a pleno. ¿Qué es lo que están acá trabajando? ¿Había quedado trabajo pendiente? Sí, había quedado trabajo pendiente. Nosotros trabajamos mucho con lo que es el ruido particular y la hotelería y naturalmente fabricamos muchas cosas que han pedido y cuando nos agarró la cuarentena de imprevisto, todo eso quedó paralizado hasta las entregas, así que tuvimos que arrancar todo de vuelta. ¿Qué pasa con el personal? ¿Cómo se las arreglan? Yo mostraba la primera parte que es todo el armado de seguridad para garantizarle también a los empleados. Así es, sí. Me imagino que todos estábamos necesitando... Bueno, nosotros ya estamos trabajando como periodistas, pero ustedes me imagino que estaban esperando lo que hay para poder abrir. Teníamos mucha necesidad, no solo porque es nuestra vocación y nuestra pasión, sino también porque de algún modo los clientes también lo necesitan y además nosotros necesitábamos obviamente cubrir los gastos fijos y cubrir los sueldos y todo. Y la realidad está en que, nada, es poder... Lo bueno es que tuvimos tiempo para poder adaptarnos, no solo en todo lo que es la parte del cuidado personal, sino también en la conciencia de cada uno. Claro. Uno, al haber hecho la cuarentena y al ver todas las cosas que pueden pasar, pudo tomar ciertos recaudos de, no sé, los tapabocas, se acostumbrarse al tapabocas. Mirá, me interesa esto, porque vos tenés tapabocas, pero por ejemplo, ¿este señor qué es lo que está haciendo? Ahí está, enchapando, perdón, pegando uno de los filos para enchapar. Él tiene doble protección, en realidad tiene triple protección en los oídos por el ruido, después la máscara acrílica, que es para cubrirte sobre todo los ojos y las orejas, y después también tiene el tapabocas. Qué buen salón. ¿Abitualmente antes de la pandemia tenían también la máscara? La máscara, en algunas máquinas es obligatoria usar, el tapabocas tiene unos barbicos también para utilizar, y el de los oídos también. Así que a mí nos resultó mucho más fácil para nosotros poder adaptar a la gente y concientizarla, porque yo tenía de algún modo cierta costumbre del uso del barbico y del tapabocas. Con el acerrino, con la madera, no sé si uno usa. Ahora, ahí atrás tenemos el showroom, ahora no es que vayamos a ir, pero quiero simplemente que, es un lugar en donde la gente también viene a ver. ¿A partir de cuándo pueden venir a ver? A partir de mañana ya pueden venir a ver en todos los locales. ¿Ustedes tienen además locales? Sí, sí, tenemos siete tiendas locales. Bueno, una que es como una especie de shopping que queda acá dos cuadras, que es muy grande, pero viene poca gente porque el rubro, el molde, no absorbe mucha cantidad de gente la que lo va a ver. Y tenemos espacios grandes, entonces nos resulta mucho más fácil poder cumplir las normas. Entre los empleados de la planta y de las mobilerías también, ¿a cuánta gente le han trabajado? 250 familias. Claro, ¿estaban esperando? Desesperados. Desesperados. ¿Qué te pasa a vos? ¿Cuánto hace que te dedicas a este rubro? O sea, la empresa tiene 70 años, viene de mi abuelo, y desde que seguía de mi adolescencia, que ya me colgué con la empresa. ¿Jugabas con la maderita de la obra? Sí, más o menos, y bueno, y fui creciendo dentro de la empresa. Claro. ¿Y qué te pasa con esto? Porque digo, la pandemia a generaciones enteras nos ha sorprendido, nos ha conmocionado. Sí, es un desafío. Y haber tenido paralizada la planta y ahora... Es un desafío. Primero fue mucha tristeza, porque nunca cerramos, nunca tomamos vacaciones y cerramos. Siempre se dividen en grupos. Y el primer sentimiento fue de tristeza. Pero después nos dimos cuenta que teníamos que duplicar el esfuerzo, el ingenio, adaptarnos, ayornarnos a lo que venía. Y porque la vida es un poco así. Son, de alguna manera, problemas que van apareciendo que uno tiene que saber sobrellevarlos. Claro. Bueno, de esta manera se sienten, me imagino, seguros. La verdad es que eso me parece importante. Viste que estamos todo el tiempo recorriendo y hay lugares donde sentís que podés llegar a estar en riego. Me parece que este es un lugar en donde nos interesa meternos como en el corazón de las fábricas, de los locales, como recién escuchábamos lo que está pasando en Mar del Plata, para que también uno empiece a tener confianza. Exacto. El tema de la confianza es fundamental. Para mí lo más importante es que la gente que esté trabajando se sienta segura y pueda estar pensando en el trabajo. Y después, sí, también hay que ser muy... Yo soy muy repetitivo con la gente, que también tengan mucho cuidado cuando salen de acá y vas a su casa. ¿Hay comedor acá, por ejemplo? Hay comedor. ¿Cómo hacen? Diferentes turnos. Dividimos, antes teníamos tres turnos, una cuestión de comodidad. Ahora tenemos seis turnos de comida, que se van dividiendo, si bien es amplio el comedor. En esos seis turnos, de algún modo, hace que haya mucho más espacio y mucha más tranquilidad. Gracias, Federico. Me parece que a esto también nos estamos habituando todos, ¿viste? Esta cuestión de comer solo. Comer solo aún estando en compañía. Exacto. Pero bueno, a la distancia. Eso es parte de la dinámica a la que de a poco nos vamos acostumbrando. Bueno, y vamos a hacer una pausa, pero mirando la fábrica, mirando a los laburantes. Y escuchando este ruido que es música. Claro. Que está bueno. Es una fábrica trabajando. Una fábrica muy importante de muebles, ahí en el lugar. Este ruidaje es genial. Y los laburantes, los trabajadores, los de Mameluco también.